15 alumnos del Centro de Educación Integral para Adultos C.I.A. Paul Harris de la Comunidad Arauco recibieron su certificación como soldadores profesionales gracias al programa de becas sociales que promueve Empresa Arauco junto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE. Sigo llevado un año estudiando soldadoras en C.I.A. y se me presentó esta oportunidad. Y que se supone que como una oportunidad gratis no teníamos como desaprovecharla. Y me pareció súper buena, los profesores eran súper atentos y lo ayudaban, se enfocaban en lo que teníamos que hacer nosotros. Aunque a veces la adversidad y todo estaban contra nosotros porque se los cortaba la luz, como decía el alcalde. Pero pudimos sacar el curso adelante gracias a Dios. Sí, estaba siendo tercero y me salió este beneficio de la beca. Sí, contenta por haber calificado. En este encuentro, el jefe de desarrollo local de Empresa Arauco, David Gutiérrez, comentó que durante este último tiempo esta iniciativa público-privada ha permitido dictar cinco cursos en la comuna. Mira, nosotros a través del excedente del 1% de capacitación que se utiliza a través de CENSE, se destinaron algunos recursos para becas sociales donde el objetivo es cómo se aumentan las competencias y empleabilidad del entorno donde se encuentran nuestras operaciones. Mira, este año en particular tenemos siete becas sociales, de las cuales cinco se implementaron aquí en la comuna de Arauco. Hay unos trabajos que se están haciendo con los pescadores en Cocina Nacional, operación de tractores agrícolas para toda la gente que le llegaron los tractores para sacar los botes del mar. Estamos trabajando en febrero parte de un grupo de apicultura. El otro día en Yico cerramos una beca social de artesanía textil mapuche, o sea, estamos insertos en varias localidades aquí en la comuna. El alcalde Mauricio Alarcón, en tanto, agradeció que este programa que financia Empresa Arauco a través de franquicias tributarias esté llegando y beneficiando a la comunidad. Yo creo que esto le abre una ventana de oportunidades que anteriormente no existía y habla muy bien de que cuando con esfuerzo, cuando se quiere, se persevera, siempre se puede avanzar. Así que muy orgulloso del logro de esta alumna y de cada uno de sus compañeros. Cabe señalar que las becas Biotic Sofofa Cense buscan como principal objetivo aumentar las competencias y la empleabilidad en los araucanos.